Mensaje de Monseñor José Luis Azuaz Gayala al pueblo zuliano. Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, nacido de la Virgen María, hemos llegado al final de este año 2020, un año que ha sido tildado por muchos como un año de mucho sufrimiento, de incertidumbre, de muchas tensiones, por la pandemia y también por los gravísimos problemas políticos, sociales, económicos que sufre nuestro país. Y ciertamente hay razón en ello, pero una razón que debemos nosotros derivarla de un ámbito cristiano que no debe escapar de nuestra vista, que es la cruz de Cristo. Es decir, no todo, como decimos criollamente, es color de rosa. No todo es alegría, no todo en la vida es gozo, triunfo, sino también llevamos en nuestra vida el sufrimiento. Y este año, especialmente por la pandemia y por muchos otros elementos, como les he dicho, ha sido un año de mucho sufrimiento. Ahora, eso no debe opacar el agradecimiento a Dios, porque también ha habido muchas realizaciones. La vida en familia, las luchas y la creatividad para poder seguir adelante con tantas limitaciones. El hecho de superar hasta psicológicamente las constricciones y confinamientos en las que hemos sido expuestos, el hecho mismo de poder tener esperanza hacia el futuro, sobre todo tantas madres y padres de familia que tienen sus hijos fuera del país o familiares fuera del país. En fin, todo esto está revestido de una acción de gracias a Dios, también por las experiencias que nos ha permitido compartir, incluso desde el mismo sufrimiento, con tantos hermanos y hermanas, el servicio que hemos prestado a tantos que lo necesitaban. Entonces, tenemos que mirar un nuevo año con ojo de esperanza. Hay un elemento que no debemos dejar pasar, y es que ya hay vacuna. Es decir, ya se logró científicamente una vacuna. Ya hay países que están vacunando, y esto que se decía que tardaría dos o tres años, se logró en un año y menos de un año. Entonces, agradecimiento a Dios. Y ser nosotros, pues, muy abiertos también a esa propuesta que Dios nos hace hacia un nuevo año. Mayor justicia, mayor derecho, mayor vida de comunidad, pero sobre todo fundamentado en el amor de los unos para con los otros, en un proceso de reconciliación que necesitamos también en el país. Así que les deseo a todos un feliz año, y que el Señor haga germinar en sus corazones la alegría cristiana, esa que va más allá de cualquier gesto, y que se vive en el corazón. Que la Sagrada Familia los bendiga, y que diariamente podamos nosotros asumir un proceso de creatividad, y sobre todo de servicio a los hermanos, especialmente a los más necesitados. Que Dios los bendiga. Mensaje de Monseñor José Luis Azuaz Gayala, al pueblo zuliano.